Música For my niggas still representing the real hardcore For my niggas still bombing up trains hitting up walls For my niggas que tienen esto en el puro corazón Yo puro arte callejero represento I'm going to shoot the poison arrow But never keep it fully loaded barrel When it comes to battle you see the shadow of the gun y spado Cuidado no es que me las de de malo Quiero dejar en claro mi talento es creativo Parecido pizarro Es el arte predominado Graffiti y letras poéticas expresadas con honor No cualquiera puede dominar microphone Se trata de sudor, pasión y tener el don Es la cultura una adicción segura Donde se expresa la vida dura Murales o también escrituras Grafiteando los metros, grafiteando ciudades Para marcar un nombre con estilo en las calles Son cualidades, coger micrófono o escupir verdades Romper instrumentales y grafitear inmensidades Características y artísticas del break Grafitero o mic, the strikes always ready to fight Estar preparado, ser un lírico o estudiado Un pituvio formado y deja a los críticos callados Bravos, esto es fenomenal, bestial De mis entrañas con ganas hip hop pendaval Yo represento el arte callejero Lo llevo por dentro de mi cuero Mira mis manos y verás la marca que dejó el micrófono Voy tantos años escupiendo plomo No como aquí cuentos de nadie, soy veterano En el negocio no hay quien me pare Dispare su lírica, compare, compadre Lo dejo en bola y lo devuelvo pa' su madre Yo es puro, hay que ser fuerte con la vida que escogí Vivo en apuros, cuantos duros caen en cuatro muros No hay frontera ni ninguna barrera Que podrán frenar mi carrera R.A.P. hasta que me muera Vito este mundo con mis versos Soy como un graffiti por las calles Incomprendido, marginado, uno de esos ilegales Si no sabes quién soy yo Con mi flow, mi nombre se lo grabo R.O.C.S.A Rompo acá, Bogotá, París, Nueva York En meta, tres coronas Dale una inyección de hormonas, sin normas Hoy es mi voz y te reformas Consumo tanto hip-hop que lo sudo Te dejo mudo, yo cargo el rap como un escudo Está en mis venas, olvido sufrimiento en penas Críticas ajenas, apenas me prendo que te quemas For my niggas still representin' the real hardcore For my niggas still bombing of trains Hittin' up walls For my niggas que tienen esto en el puro corazón Yo puro arte callejero represento For my niggas still representin' the real hardcore For my niggas still bombing of trains Hittin' up walls For my niggas que tienen esto en el puro corazón Yo puro arte callejero represento Represento, represento el arte callejero Ya saben los verdaderos Yeah, tres coronas Green Team My niggas Chase Gallegos R.O.W.S.A. Pieno París, Nueva York Bogotá, Colombia Tres coronas, baby We're representing Ya saben como es Ray Chester Los verdaderos I got that word, word I got the bundle stacks We on the money dummy Flyin' up a sizzle track The scripture's on the wall My toolies have my drawers You heard about me dawg Runnin' from the law No, no, no No, no, no